Esta ovejera me la trajeron de la impendencia de Pando, que miren la flajura que tiene extrema, pero no estaba como está ahora. Ahora levanta la cabeza, vino planchada, vino la miseria. Está en Animal Health, pero va a salir adelante, tiene una diarrea muy importante. Qué belleza de cara, es hermosa. Es mayor, pero está, es preciosa. Ella es la perra que vino hoy 30 de octubre, en horas de la mañana, en extrema flacura. Miren la carita de desgraciada que tiene. Una diarrea brutal tenía, entonces hay que por lo menos 24 horas sin comida, pero ella recibió toda la medicación para que corte la diarrea. Neonterofofalum y toda la medicación necesaria para su recuperación, pero ya es otra la perra de lo que era hoy cuando vino. Está en Animal Health. Es una ovejera vieja. No, 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 no. No, 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 no.